Aguita Miquel como se va uniendo de árbol a árbol por arriba. Me hago el piso aquí. Me extorsiono. Paso caso. Se cayeron para abajo las patas. Justo debajo. Alguien se metió por aquí para abajo. Hay gente, ¿eh? Quedan dos, ¿no? Quedan dos aquí abajo. Vale, vale, ahorro ahí debajo. Ya está ahí debajo. Me encuentro a vivir. ¿Tú crees? No da tiempo, tío. Cuidada, ¿eh? Vuela, 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 vuela. Está aquí, viene, viene. ¡Vuelve! 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 Vuelve!